Argentinos Juniors, que viene de perder ante Racing, necesita recuperarse ante Arsenal, que es uno de los tres equipos que aún no ganó en la Copa de la Liga Profesional, en uno de los encuentros a jugarse este sábado por la séptima fecha del certamen. El partido se juega a las 18.30 en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal. Será dirigido por Fernando Echenique y televisado por TNT Sports. El bicho suma a seis unidades y la derrota ante Racing le cortó el envión que traía tras los triunfos de Godoy Cruz y especialmente ante River en el Monumental. Por lo tanto, el conjunto que dirige Gabriel Milito necesita ganar para mantenerse con chances de clasificar entre los cuatro primeros de la zona. El Arsenal de Sergio Rondina era un equipo al que se lo conocía por su solidez y juego colectivo, pero en esta Copa apenas reúne un punto y cinco derrotas. Junto con Patronato y Nubels son los únicos equipos que todavía no vencieron. Para colmo, en Sarandí hay malas noticias relacionadas con el coronavirus, porque en esta semana el delantero Bruno Baez dio positivo y ya suman cuatro contagios en el plantel en los últimos diez días. El santafesino Baez, quien estuvo en el banco de suplentes en el empate del lunes pasado contra Platense, se suma a Nicolás Miraco, Gastón Benavides y Lucas Suárez, quienes habían dado positivo de COVID-19 antes de jugar contra el Calamaro. Ahora se agregó el delantero Bruno Sepúlveda, quien cumple con el aislamiento por ser contacto estrecho con uno de los contagiados. Además, Rondina tampoco podrá contar con el mediocampista Jorge Marciano Ortiz, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Estará un largo tiempo inactivo y podría ser reemplazado por Juan Andrada. Argentinos Juniors forma con Lucas Chávez, Pablo Minizale, Marco Di Césare, Lucas Villalba, Jonathan Sandoval, Matías Romero, Franco Moyano y Elías Gómez, Javier Cabrera, Gabriel Ábalos y Gabriel Auche. Arsenal con Alejandro Medina, Julián Navas, Mateo Carabajal, Jonathan Bottinelli y Emiliano Papa, Brian Farioli, Jesús Zoraire y Juan Andrada y Nicolás Castro, Alan Ruiz y Lucas Albertengo.